No se lo ve, es que está en la moda No se lo ve, es que está en la moda No se lo ve, es que está en la moda Levo a Champions Levo a Champions Bebé we, por ti voy a competir con CR7 Amore, por ti voy a competir con ese embate Voy a ganar, prometo que voy a ganar Na 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 na, na 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 na, oh na na Amore, juro te apoyaré, juro te apoyaré Bebé we, nosos filhos cuidaré Nosos filhos cuidaré Ser fiel a ti Ser fiel a ti Para siempre muller Para siempre muller Oh na na, no se lo ve, es que está en la moda Es que está en la moda No se lo ve, es que está en la moda Levo a Champions Levo a Champions No se lo ve, es que está en la moda Es que está en la moda No se lo ve, es que está en la moda Es que está en la moda Es que está en la moda Levo a Champions 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 Tu eres mi amor, tu eres mi amor, baby Tu eres mi amor, tu eres mi amor I need you, I need you, I need you Yeah, 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 yeah No su love es que está en la moda, es que está en la moda Levo a Champions, levo a Champions Levo a Champions, levo a Champions Levo a Champions, levo a Champions No su love es que está en la moda, es que está en la moda No su love es que está en la moda, es que está en la moda Levo a San Pioz Es que está en la moda Es que está en la moda Levo a San Pioz 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 Gracias.